Más programas, más reportajes, un periodismo independiente, ojalá de inmersión, y seguir alcanzando más audiencias. Me llamó la atención en un viaje reciente que hice en Marruecos, que veían Franz 24 en un pequeño café al lado del Sahara. Ese sería el sueño, ¿no? Que nos vieran en todos los pueblos de Latinoamérica. Bueno, David, pero cuéntenos sobre el proceso de acoplamiento desde el día uno. ¿Cómo ha sido para el equipo periodístico trabajar en varios idiomas, desde varias culturas, desde varios puntos, digamos, de enfoque de cada periodista, deportes, África, mujeres, Medio Oriente, como es su caso? Pues ha sido un acople, no tan, no ha sido un acople lento, ha sido un acople más bien lento, pero logramos que un equipo multicultural pudiera articularse y hacer el periodismo que caracteriza a Franz 24, un periodismo de alta calidad. Y nos encontramos desde muchísimos países y con todas nuestras tradiciones periodísticas, como usted lo decía, Liliana. Háblenos acerca de ese diferencial, David, que hemos logrado formar a lo largo de este año en Franz 24. La independencia. Franz 24 es un canal público, es decir, no tenemos, no hay empresa privada de iniciativas que nos estén diciendo qué debemos decir o qué no debemos decir. Acá tenemos total independencia para tratar los temas y eso le garantiza al ciudadano una información de alta calidad. David, cuéntanos también un poco acerca de lo que se viene para este próximo año en cuanto a programas. Sabemos que Franz 24 es una apuesta por informar lo que de pronto no se ve en los canales tradicionales y es hablar en profundidad de temas de mujeres, en profundidad de temas de migrantes, en profundidad de temas de África y también un poco adaptando esos programas que realiza Franz 24 desde París, como es el caso del Expreso de Oriente o otros proyectos que están de pronto en el tintero pensándose y construyéndose en este momento. Vienen programas nuevos de cultura, de deportes, va a venir un programa dedicado a Asia y un programa en el que voy a estar yo que va a estar dedicado a los temas de Medio Oriente, relatos e historias de esta región tan convulsa del planeta. Y por último, ¿cuál ha sido ese sentir de alegría y de sus compañeros en este primer año? Pues un sentir de orgullo. Hacemos parte de un gran proyecto y esperamos seguir construyendo un periodismo que necesita Latinoamérica. Pues David, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.